pon aquí medida del peso ya, empezando, empezamos mal porque no es peso, es masa pero bueno, múltiplos decagramos, hectogramos, kilogramos divisores decigramos, centigramos y miligramos el gramo la verdad es que es una medida muy pequeña de peso, puede servir para pesar sal no, 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 la internacional no, eh, perdona la internacional no es el gramo, es el kilo los gramos son la internacional de los cocainómanos y eso los que venden droga, pero no, es que no la unidad del sistema internacional de masa no de peso, es el kilogramos, ¿vale? no ríais no ríais para mí es un ejemplo muy bueno de algo que se usa malamente los gramos pueden servir para pesar sal sal o sea, me pueden servir para pesar cocaína la cocaína, digo, ¿los gramos tienen la culpa? no, ¿cómo lo use? bueno si yo te digo 53,86 gramos esto está en forma incompleja en una unidad nada más ¿cómo lo expreso en forma compleja? ¿sería 53,86 gramos? no 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 tienes ni idea estás más perdido que el barco a la roquilla y eso que lo hemos visto con los litros ya, ¿eh? y con los metros tú te das cuenta de que si ves algo que es parecido se hará igual pues se hace igual pero tú no lo ves parecido a ver, ¿en 6 gramos? no en absoluto vamos a ver si te dan 53,86 gramos repito, ya lo hemos hecho con los litros lo hemos hecho con los metros pero tú no quieres es lo mismo entonces, si una vez que aprendes con los metros ya lo demás es igual se ponen si pones 53 gramos los gramos son el 3 53,86 y esto sería 5 decagramos 3 gramos 8 decigramos 6 centigramos creo que te convendría cuando llegaras a tu casa ver los vídeos que subo, ¿eh? creo que te convendría porque veo que no lo pillas y tampoco te lo estudias en tu casa entonces los vídeos te pueden servir como repaso digo yo pues a lo mejor tú tienes otras cosas mejores que hacer en tu vida que aprendes las cosas 3164,5 centigramos me lo dice en forma compleja por favor, podéis poneros a trabajar 5 miligramos 5 miligramos un decagramos un decagramos muy bien vamos a ver ¿por qué te tienes que aprender esto? ¿por qué yo hago tanto hincapié en que os aprendáis la teoría? para que no la tengáis que tener delante Nito no te vas a morir por tener eso en la nariz, ¿vale? yo tengo esta cara y a mí no me pasa nada y voy con ella todo el día por ahí o sea que que se ría tiene un problema 45,687 decagramos muy bien 5 decagramos 4 decagramos 4 decagramos muy bien 6 decagramos muy bien 8 decagramos muy bien 8 centigramos no 7 y 7 centigramos muy bien y al contrario si te dan 3 decagramos 4 gramos 8 decigramos y 5 centigramos como es en forma incompleja quiero que me lo digas en gramos muy bien muy bien ahora voy a ir a pillarte, ¿vale? tengo muy mala leche 4 decagramos 5 gramos 8 centigramos y pasarlo a gramos y pasarlo a gramos 405 gramos muy bien y no y cero coma no y cero coma no coma coma 08 muy bien ¿por qué lo estás haciendo bien ahora? lo estás haciendo muy bien te concentra, lo mire y lo vas haciendo yo quiero que lo haga igual en tu casa te aprendas a concentrar y no